Y esto como se lo podemos explicar a la gente para que lo asuma, pues reduciendo gastos. Y para reducir gastos, como antes se hablaba de las asociaciones de vecinos, pues habrá que empezar a hacer un plan económico. Y ese plan económico, aún lo debatimos hoy en el Pleno, o plan de austeridad, todavía puede haber ideas, pero no está hecho. Y qué mejor manera de hacerlo si entre todos, como muy bien dijeron antes, nos ponemos de acuerdo, fijamos prioridades y después de debatirlo y de aportar, oye, el que tiene la mayoría absoluta y el que gobierna es el que decide. Podremos estar en acuerdo o podemos estar en desacuerdo. Pero por lo tanto, en el tema económico, nosotros no lo tenemos más claro. Empezamos, tampoco entendimos cómo teniendo mayoría absoluta se prorrogan presupuestos, con lo que implica eso. Hay presupuestos prorrogados, porque es verdad que es un año de mayoría absoluta del Partido Popular, pero el señor Alcalde lleva cinco años de mayoría absoluta. Y, bueno, pues más o menos este es un tema para debatir en profundidad y que nosotros, evidentemente, no somos tan optimistas como el grupo de gobierno. Decir que, desgraciadamente, bajaron tremendamente las recaudaciones de las que se nutrían los ayuntamientos, que eran las licencias de obras, con lo cual los presupuestos, cualquiera sabe, cualquiera que los haya elaborado, se pueden inflar. Para nosotros los de NEDA son totalmente irreales y con lo que viene encima van a ser más irreales, porque no vamos a recaudar lo previsto y vamos a gastar más de lo que está presupuestado. Y, por lo tanto, yo creo que este es un tema muy importante que, entre todos, debíamos de dar la solución. Bueno, Alcalde, ¿qué balance hace usted en el ámbito económico? En el ámbito económico nunca se puede hablar de un lugar concreto. Estamos en una economía general de Estado, con un déficit de todas las administraciones públicas, con un problema muy gordo que hay que solucionar y que debemos tener más sentido común en todos los partidos políticos de esta nación y apoyar que esto, como lo están demandando ahora mismo los catalanes y tal, el presidente del Banco de España, en fin, un poquito de serenidad entre todos, y no poner a la vaca a parir porque después no la vendes. Es decir, esto es una situación difícil. Han bajado mucho los ingresos que vienen de la Junta de Galicia, del Estado y de la Diputación. Por lo tanto, nosotros nos hemos tenido que acoger a esos, digamos, a esa disminución de ingresos municipales y soportarla en la medida que podamos. Evidentemente, nosotros no hemos cobrado nunca por obras. En Edad no se hacen obras. Afortunadamente, tenemos Virgen, el municipio, para hacer un plan de urbanismo entre todos, consensuado, porque nunca hemos hecho barbaridades, tampoco hemos cobrado por obras jamás. Optimismo, me dice Luis. No, no soy optimista en ese sentido. Soy optimista en el sentido de que sé que esta nación va a salir adelante y vamos a superar este problema. Pero en este momento el optimismo con las cuentas municipales no lo tengo, porque hay que ajustarse mucho, mucho. El plan de austeridad es simplemente, primero, haber sido capaces de pagar lo que debíamos con nuestros propios fondos. No habernos empeñado en ninguna operación, como muchísimos ayuntamientos que se nos rodean han tenido que hacer para ajustarse al plan ordenado por el gobierno. Nosotros no hemos tenido que pasar esa prueba. Lo hemos pagado todo con nuestros dineros, con los que nos tenía la administración y con los que teníamos a través de esa operación de caja, esa operación dineraria, que no es más que adelantar un dinero que sabíamos que nos iban a pagar. Y a partir de ahora lo que hay que hacer es ajustarse el cinturón, apretarse el cinturón y procurar que con lo que nos queda podamos subsistir hasta que esta situación cambie. Por lo tanto, yo sé que no van a cuadrar los números. En NEDA todos los servicios, todos los servicios que ofrecemos a la población son deficitarios. Todos. En Deportes y Cultura 300% de déficit. En la recogida de Elisio, aproximadamente, pues un 30% de déficit. En todos los servicios somos deficitarios, claro. La Comunidad Económica Europea ordena, ordena desde Bruselas, ojo, al parche porque le va a pasar a todos los consellos, que los servicios tienen que pagarlos el ciudadano. Evidentemente, si nosotros tuviésemos que pagar los servicios que tenemos con las tasas que le cobramos a los vecinos, tendríamos que subir todo una barbaridad. Lo que no queremos es subir impuestos. Lo que tenemos que hacer es ajustarnos a lo que tenemos y procurar que las promesas que se nos han hecho en la campaña electoral desde el partido, se lleven a buen cuarto. Por lo tanto, yo estoy seguro que esa colaboración de las administraciones supramunicipales, sobre todo en Galicia, que es la primera comunidad que ha hecho los deberes desde hace tres años, gracias a nuestro presidente, Feijó, y que está en la situación más favorable de todas las comunidades del Estado español, será la primera en salir de esta crisis. Y estoy segurísimo que va a apoyar a los consellos, no solo a los del Partido Popular, sino a todos los demás. Y estoy segurísimo que con esos ingresos podremos sacar adelante estas cosas que hemos prometido y que yo decía el otro día en una entrevista en el periódico, que no es para este año, no, es para los tres años de mandato que quedan. Yo las promesas que les he hecho al pueblo de Neda en mi presentación para la candidatura, para que me apoyasen como alcalde de Neda, son algo que tengo que cumplir en cuatro años de mandato, no los puedo cumplir, sobre todo en este primer año, de crisis. Espero poder conseguirlo en los tres años que me quedan como alcalde de Neda, si Dios quiere. Bueno, se han dado muchos datos económicos, no sé si el Partido Socialista tiene esa misma información o tiene otra, señor Álvarez. No, realmente, yo también son optimista, que España vaya a salir de la crisis, que no son tan, no coincido para nada con José Ignacio, de que, bueno, somos a comunidad que fixo os deberes, y después de que saleu na prensa estos días, de que se cerra prácticamente o ejercicio no mes de septiembre, pues son otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero independente de eso, estará con nosotros, que recibeu o Grupo Popular, recibeu una herencia muy boa, que xa subeu os impuestos. O partido que goberna, o señor Ignacio, subeu os impuestos o primer ano un 40%, y, por lo tanto, yo creo que, que é máis que suficiente, creo que estamos nun nivel bastante alto. Y, en base a eso, pues, y déficit de servicios, pues, claro, que os servicios, a mayoría de los servicios primarios dan déficit, pero os vecinos están pagando impuestos, y, muchas veces, yo conozco muchas personas que teñen muchas dificultades para pagar o IBI o para pagar algún tipo de impuesto porque a súa pensión, a súa prestación que perciben, pues, é complicada. É complicada para todos. Por tanto, nos, a situación, no vemos así, como dió señor Ignacio, si vemos que se recortaron esas partidas que se viñan gastando y que hai unha intención do Grupo de Goberno, que reconozco, de intentar baixar gastos, pero, bueno, moitas veces, ese gasto se diluye a otras entidades, como foi entidades veciñais u otro tipo de organismos que, creo, que a mollor no é o máis corre. Pero, fora de ahí, nos, por la nosa parte, vai ter o noso apoio e eu sí que reclamo as comisións informativas para aportar, as comisións informativas e incluso o que estime oportuno para aportar aquelas ideas que podamos ter porque, o decía o representante Luís que, bueno, que o tanto Izquierda Unida como o Grupo Socialista e os aquelas personas que votaron a otras partidos que non tuveron representación incluso temos máis votos e todos xuntos que o Grupo Popular e, por lo tanto, eu creo que sería bon e positivo e eu creo que a idea do alcalde é receptiva a recibir ideas e, por lo tanto, que podemos mellorar nos próximos tres anos e, entre todos, sacar este concello adiante. Eu sei que o alcalde teña intención de facerlo, non o nego, pero o Partido Socialista e a Izquierda Unida tamén o temos e creo que, entre todos, podemos facer algo positivo. Bueno, non sei se o señor Méndez queira facer alguna clara teña un... Si, quero facer algunas observaciones. Eu creo que o alcalde, cando comentou que non cobramos por obras jamás, iso todo o mundo sabe que non se refere a iso, porque por obras cobramos, evidentemente, as licencias que damos, evidentemente, e, casualmente, é de onde se nutre maioritariamente cualquier ayuntamiento. Veamos Ferrol, Narón, e, da bien, já que se sacou a colación este tema, hai que dizer que no último semestre do ano 2011 foi o ano máis nefasto para a NEDA en licencias de obras. Solamente tuvimos unhos ingresos de 7.233 euros por licencias de obra, que feron 79, con un importe medio por licencia de 91,55 euros e, solamente, otorgamos unha licencia de nova edificación. As edificaciones, aparte de que dan en seu momento o dinero da licencia de obras, luego, a gente vai vivir nas edificaciones, vai pagar seus impuestos, etcétera, etcétera. Con respecto, casualmente, houve hoxe unha entrevista con o alcalde de Ferrol que vi que o alcalde de Ferrol manifestou que a súa obligación é defender aos cidadãos de Ferrol e os de NEDA a nosa obligación é defender aos cidadãos de NEDA. E que NEDA é tan virgen, bueno, pois, aunque non fora tan virgen, a lo mejor, era mellor. Tan virgen non é, porque a pura vez que hai varios edificios con unha gran cantidad de edificaciones que non están sendo ocupados. E creo que despues tendremos oportunidade de hablar do tema de servicios sociales e para que estes edificios de viviendas, Ferrol tamén, tendríamos que ofrecer algo atractivo para tratar de que a xente comprara esos edificios e se fuera a vivir a NEDA. E segun se dan premios á natalidade e outras cosas, pois, NEDA, se hubiéramos colaborado, hubiera comisiones informativas, igual hoxe, con algúns puntos de vista que expresaré máis tarde, se teño a oportunidade, igual teníamos unha guardería con o gran problema que está teniendo hoxe Narón, Fene e outros ayuntamientos, e a lo mejor, a xente, aceptaba venir a vivir a NEDA. Con respecto ao tema de NEDA, un concello para vivir, eso ya lo acuñamos nosotros en el año 2002, e claro, estamos convencidos de que NEDA é un concello para vivir, un concello para vivir con calidad, pero para que a xente venga a vivir a NEDA, vuelve a insistir, hai que darle algo que os demas non ten, porque senón hai pisos a Esgallo, Narón e en outros sitios. Tambén se dijo que se iban a crear comisiones de seguimiento del plan de urbanismo, as comisiones de seguimiento del plan de urbanismo non están creadas, o plan de urbanismo, o señor alcalde era moi optimista, porque dixo na primeira legislatura que o iba a rescatar e que iba a estar rapidamente finiquitado, nosotros sabemos o que leva un plan de urbanismo, porque ademais a administración autonómica está constantemente cambiando as leyes, o plan de urbanismo, unicamente alguén que haga milagros é capaz de elaborarlo en cuatro años. E, ao mesmo tempo, tamén echamos en falta no tema do urbanismo, que non se hubieran delegado a lo mejor as competencias, porque é a única competencia non delegada que hai no Ayuntamiento de Neda e que, cualquier cosa que hai que tratar de urbanismo, hai que ir a hablar con o señor alcalde. Bueno, precisamente urbanismo será o seguinte tema que trataremos, tendrá a palabra o alcalde, pero antes vamos a facer unha pausa de unos segundos e volvemos enseguida en un momento en que ustedes podran tamén intervenir con ese número de telefono 981 36 99 13. Volvemos en unos segundos. Neda Neda